Quizás alguna vez hayas visto el debut de Steven Spielberg en el largometraje que es El Diablo sobre Ruedas, Duel Una película que me encanta, que fue hecha para la televisión, pero que luego vieron que era tan buena que la estrenaron en cine alargándole unos pocos minutos Pues esta historia está basada en hechos reales y es que el escritor en el que se basa la historia escribió una novela de algo que le ocurrió una vez en la carretera Y es que el escritor estaba en la carretera, quería adelantar un camión y en un determinado momento El conductor le hizo así con la mano, le dijo pasa y al ir a pasar vino un coche de frente O sea, casi le provoca un accidente, él aterrorizado, frenó, se echó a un lado de la cuneta y luego escribió esta historia